¡Suscríbete al canal! 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 Hice lo que dijo, señor Logan. He tenido los ojos cerrados y no he mirado. Bien hecho, niña. Estoy orgulloso de ti. Ahora salgamos de aquí, ¿vale? ¡Puedo ayudar! Vi por donde se iba cuando me trajeron. ¡Eh, qué día! ¿Pero qué? ¿Nos has teletransportado? Nos he movido, si te refieres a eso. ¿Crees poder movernos tras esa puerta? Ahora mismo no. Movernos a los dos me cansa mucho. No hay problema. Quédate aquí. Iré a la sala de control a abrir la puerta. ¡Puedo llegar yo sola muy rápido! Espera, ¿puedo? ¡Cuidado! Tenemos a la niña, coronel Stryker. ¡Si! Estamos en nivel de la detrugada. ¡Suscríbete! 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 De que vaya a México. ¡Suscríbete! Mantened contacto visual. Hay que detenerlo. ¡Fuego de contención! ¡Suscríbete! ¡No lo perdáis! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a hacer trizas! ¡Dice es terrible! ¡No se Givemos el resultado! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Apartado a esa bestia de mí! Barba X intenta matarme. ¡Apocado al enemigo! ¡Atracemos a la gente de Barba! ¡Atracemos a ese hijo de perra! ¡Manten en el fuego puerto! ¡Atención! ¡Se necesita más personal de apoyo en el laboratorio de arma 11! ¡No dejéis que avance! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aportado a esa bestia de mi fuerza! ¡Atención! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Es hora de irse. Vale. Probaré. ¡No, alto! Lo siento, señor Logan. Cuesta mucho movernos a los dos. Necesito descansar. Tranquila, niña. Ana, tienes que escapar. Muévete tan lejos de este lugar como puedas, ¿entendido? No puedo irme sin ti. ¡Abrid fuego! No, tienes que irte. Vete, Ana. Cuídate, pequeña. Adiós, señor Logan. ¡Bien! ¡Fuera, tuve! ¡Fuera! ¡Fuera, tuve! ¡Fuera! ¡Bien! Creo que verás que no es más que un malentendido. ¡Control! ¡Inundad el desagüe! Pero señor, todavía quedan hombres. Debes confundirme con un oficial al mando que necesita repetir sus órdenes. Con puertas abiertas. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 Sigo intentando conseguir coordenadas de los demás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Espera alguna sorpresa? Nada que pueda haber. ¿Nada que pueda haber? Si no me tuvieras mucha confianza. Yo diría que pondrías algo más de cuidado si fuera tu pellejo el que estuviera en juego. ¿Tienes algún problema con cómo hago mi trabajo? Pues sí. Muy bien, dejaos de chachar a los dos. Hay una misión que cumplir, ¿entendido? Muy bien, Wraith corto. Wraith corto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Logan cortó! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!